Te voy a explicar que lo que yo no era cierto Y cuéntame a despedir si me quieres convencer Que eres fiel y que eres sincero ¿Qué más sigue? Te voy a explicar que lo que yo no debes pegar Quedan tus labios porque la besaban No me sirvió de nada, de mi singular Que eres otro, ya nada, no viendas más Si me vuelves a llamar, yo me vuelvo a volar Me quince de escuchar excusas y más mentiras Si me vuelves a llamar, yo me vuelvo a volar La oportunidad no te doy Tú no vas a ver Y las manos hacia arriba, las manos hacia arriba Venga, la mamita hacia arriba, arriba, arriba El balcón Pues sigue la primera potencia femenina de Perú ¡Avenzado! 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 page � Y tanto solo con el precio me ha pagado pero ahora Si una bestia te llamaba, oye a mi mundo Si una bestia te llamaba, no sé lo que yo soy hasta la luta Si una bestia te llamaba, y no también la vida daba Si una bestia te llamaba, pero no la sé Si una bestia te llamaba, y no también la vida daba Si una bestia te llamaba, pero no la sé Y yo soy hasta la luta Papito, escúchame Si una bestia te llamaba, y no también la vida daba Si una bestia te llamaba, y no también la vida daba Si te pides un nuevo amor, si un regalo te deseo conmigo Si un libro encontraste felicidad, no eres alguien más de nada ¡Vamos, amor, 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 amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!